La Municipalidad de San Carlos trabaja en lograr la internacionalización de varias pequeñas y medianas empresas pymes locales para que a finales de este 2016 se estén exportando. Con ese fin, el gobierno local organizó una gira comercial con participación de la Promotora de Comercio Exterior, Procomer, y la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cadexco, para visitar a un grupo de cuatro pymes del cantón con potencial exportador. El grupo está integrado por Water Monterrey, en San José de la Montaña de Ciudad Quesada, Coope Caprina RL, en los chiles de Aguasarcas, Industrias Alimentarias La Vega, en La Vega de Florencia, y Eurocostas Foods, en Valle Azul de la Fortuna. Durante el encuentro se conocieron las necesidades y trabas que esos emprendimientos tienen para poder colocar sus productos o servicios en el extranjero y así darle asistencia para que logren el cometido. Esta gira tiene un gran significado porque lo que estamos buscando es identificar más de 20 empresarios en este año que lo logremos colocar por primera vez en los diferentes mercados internacionales. Y en esto yo aplaudo, aplaudo la iniciativa de la municipalidad de Cadexco. Me parece importante primero visitar las empresas, tenemos que venir para saber con qué cuentan, para saber con qué las podemos ayudar, con qué tenemos que ayudarlas, si es etiquetas, si su problema es de ministerios, por algún permiso, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es luego ver cómo les arreglamos, digamos, lo que les falta en su producto, ver qué tipo de madurez tienen. Para los representantes de las pymes locales integradas al proyecto, la iniciativa de la municipalidad de San Carlos es muy importante y agradecen el tomarles en cuenta. Muy bonito saber que la municipalidad se está metiendo y está apoyando al sector, que en realidad muchos años de estar votado, porque es muy difícil ir accesando a ciertas cuestiones y por medio de la municipalidad se han ido logrando. De mi parte es algo excelente, digamos, es una iniciativa, oye, bastante buena, porque para las pequeñas empresas es bastante rudo poder lanzarse en solas a un mercado extranjero. Y hemos visto de parte de la municipalidad de San Carlos y ahora la gente de Cadexco y Procomer un verdadero interés por ayudar y por solventarnos un montón de deficiencias que actualmente tenemos. Como parte del proceso de internacionalización, en las próximas semanas se estarán definiendo las acciones requeridas con tal de impulsar la capacidad de exportación de las pymes mencionadas.